Alfredo, pasando a otro tema, evidentemente no podemos pasarlo por alto. Una derrota del Gallo Estrada ante un joven, ¿qué sensaciones les dejó esta derrota contra Jesse Rodríguez? Bueno, lo personal y el aprendizaje que te da que no debes de confiarte. Que debes de trabajar aún más duro, tanto como el Gallo y yo, como equipo de Caballeros Team, yo creo que todo el año que no perdí una pelea, o en dos años, no recuerdo cuánto, pero no le he perdido una pelea. Bueno, se dio esta y yo creo que los campeones se hacen así, es caer y levantarse. El Gallo, pues todos lo conocen como el Gallo, un vengador, sus tres derrotas las ha vengado, las ha ganado. Yo creo que haciendo ajustes, esta pelea también la puede ganar. ¿Piensan hacer alguna pelea en lo que resta de este año? ¿Cuáles son los siguientes planes para el Gallo? No, yo creo que va a revancha directa. Yo creo, yo aconsejaría, para ganar la pelea, tiene que ir directamente ya. Y suponiendo que dentro de los planes, evidentemente Jesse, pues ahorita va a tratar de buscar la pelea con el Puma Martínez, por ahí también a lo mejor concretar la unificación, ¿esperarían hasta entonces después de esa pelea? Pues lo que tienen que esperar son los otros, pienso, porque la cláusula del contrato decía que la revancha era directa. Entonces, yo no sé cómo se va a hacer, cómo se va a negociar. Pero, sí, lo que te digo, que si saben que es un gallo vengador, la parte no pierda la confianza de Juan Francisco Estrada, que él puede volver a retomar y volver a recuperar ese título. Aunque va a ser más difícil, ¿no? Sí. Porque creo que tal vez sea en la tierra de él, más confiado porque ganó diferente, no ganó decisión, que es un joven 10 años menor y todo, pero yo creo que también eso puede ser una mejor arma para el gallo Estrada. Sí, motivación. Motivación y que sea al revés, ahora la confianza sea de allá, no de acá. Claro, definitivo. ¿Cuándo te han platicado el gallo algo, alguna fecha, quisieran hacerla a finales de año, el próximo año, más o menos, que te han comentado? La verdad no hemos platicado nada, solamente nos vimos en la noche de la pelea un rato, nos va a preguntarle cómo seguía de la costilla. El día siguiente, la mañana, hablamos simplemente cómo se sintió y todo, pero muy poco. La verdad, un poco, ¿cómo se dice? Deprimido todo. Sí, sí, sí. Un poco deprimido, como todo, pero yo creo que eso te enseña y te enseña muchas cosas. Si lo tomas para bien, yo creo que puede salir algo mucho que mejor. Claro, claro. Evidentemente lo has visto tú. No, 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 no hemos visto nada todavía. No, no, no. Me refiero a que estás activo en redes sociales y todo eso. La gente le tiró con todo al gallo, lo ven ya como un boxeador retirado, lo quieren retirar, pero pues ya lo dijiste al principio, o sea, las revanchas del gallo las ha ganado, o sea, no hay por qué retirarse todavía. No, el gallo, como lo digo, es un joven sano, ¿no? No toma, no fuma, no anda en exceso, o sea, yo creo que eso es más que nada suficiente para decir que tiene un cuerpo líquido y más pendurable que otras personas que no lo hacen de esa manera, ¿no? Yo creo que, no, vamos a retirarse, yo creo que a él le quedan otros años de, yo creo que esta revancha, si la gana, bueno, ganándola los primeros días, ganándola, enfocándose bien y todo, buscar otra división y otra división y viendo las mejores peleas bien estratégicas para, tanto para hacer dinero como para buscar un buen directivo e irse muy bien en el boxeador. Claro.